Santiago Ponciano Mota, más conocido como Ponciano, nació en alto mayor del rey, República Dominicana, el 25 de julio. Es hijo de Ramón Ponciano, ya fallecido, y Cecilia Mota, y es hermano mayor de 10 hermanos. Es fundador y pastor general de la Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adoración, con iglesias en el país y en el extranjero, siendo actualmente una de las iglesias de mayor influencia en la República Dominicana, ubicada donde antes existía una discoteca, siendo la iglesia que le ha dado a la nación un mayor número de adoradores. Tiene más de 30 años de experiencia, motivando a equipos de trabajo y líderes en diferentes naciones. Ha sido además gerente de mercadeo y director de medios de comunicación, fundador de tres instituciones teológicas. Tiene maestría en teología sistemática de la Facultad de Teología y Derecho Eclesiástico Internacional de la Iglesia Anglicana. Es mercadólogo, comunicador social y publicista. Fue director del programa de televisión Tocándolo Divino y realizó la Cruzada Evangelística Este País Puede Cambiar, impactando a más de 10.000 personas. Asimismo, fue reconocido por la Academia de Ciencias de la República Dominicana como ciudadano distinguido, por sus aportes a la sociedad dominicana. También el Ayuntamiento Municipal de Atomayor le reconoció como hijo meritorio, por su incommiable labor social, humanitaria y literaria a favor de la nación. Pociano ha sido un defensor de los derechos humanos, de los valores cristianos y de su nación públicamente y sin temor. Con una iglesia atenta a la necesidad del pueblo en los momentos de crisis, realizando donaciones, operativos médicos y brindando su amor a los más necesitados. Ha destacado con su participación como expositor en grandes conferencias nacionales e internacionales. Asimismo, es un escritor destacado que ha contribuido con sus aportes a la sociedad a través de sus libros, Las Siete Llaves de la Prosperidad, Siete Secretos, Veintiún Espíritus, Primero y Segundo, Guerra de Palabras y Código Lealtad. En la actualidad, es pastor de una de las iglesias de mayor crecimiento en Santo Domingo, República Dominicana. Labor ministerial que desarrolla junto a su esposa, Norelis Lebrón de Pociano y sus cuatro hijos y cinco nietos. Por ser un dominicano que aporta valores cristianos en la sociedad, pégate y gana con el pachá. Los reconoce como estrella por siempre.